¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Todo o Nada. Mañana va a ocurrir un hecho trascendental para una causa que tiene que ver con el espionaje ilegal. Una de las tantas causas de espionaje ilegal que acumuló el macrismo. Se puede decir que es la tercera. La primera fue en Capital, la segunda fue la de Dolores y la tercera es la de Lomas de Zamora. ¿Por qué le dicen de Lomas de Zamora? Porque ahí recayó en ese juzgado, en principio, esta causa. Esta causa era de los... Mario Bros, así fue conocida, para tratar de suavizarla, pero era una causa muy importante en donde, básicamente, Mauricio Macri tenía un equipo de gente comandado por Silvia Magdalani, una mujer muy oscura en la Argentina, que lo que hacía era, con esos soldaditos, hacer espionaje. Y hacía espionaje, obviamente, ilegal. El espionaje es ilegal. A los de adentro del gobierno, a los de afuera, a los de la justicia, a los familiares de Lara San Juan, absolutamente a todos. Los movía por todos lados. El problema es que estos muchachos ganaron tanto poder en la calle que se asociaron con el narcotráfico. Escuchá esto, se asociaron con el narcotráfico. Mañana va a declarar en lo del juez Marcelo Martínez de Giorgi un narco que es apodado Verdura. Esta causa se inicia con este muchacho, que es Sergio Rodríguez, alias Verdura, declarando en el juzgado de Lomas de Zamora que él trabajaba con agentes de la AFI. Él dice, él dice, me mandaron a poner una bomba, una bomba en lo de un exintegrante de la AFI, o de la SIDE, si se quiere, y yo la tuve que poner a esa bomba. ¿Está claro? Ese narco había sido contratado por gente de la AFI. ¿Entendés? En ese momento el contacto era Facundo Melo. Hoy tenemos material exclusivo para mostrarte quién va a declarar mañana, nada más mañana, porque hay que acordarse de esto, para tratar de desvirtuar la causa, tirarla al suelo, tirarla al piso, o sea, bajar la causa, lo que han hecho es apelar a un narco. Pero además de sacársela al juzgado de Lomas de Zamora, ¿dónde va a ir? A un juzgado federal acá. En Comodoro Pi, ahí va a estar la causa, y ahí está nuestro móvil para darnos un contexto en principio de lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás, así es. Estamos aquí en vivo en los tribunales de Comodoro Pi. Aquí mañana, como decías vos, se va a presentar a declarar el narco verdura. Tendrá que subir hasta el cuarto piso de este tribunal. Ahí se ve la oficina donde lo recibirá y le tomará declaración el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi. Bien, perfecto, señores. Así que estamos aguardando para mañana. Ahí estamos viendo, entonces, ahí estamos viendo básicamente lo que es Comodoro Pi. Ahí está Guillermo. En un ratito nos va a tirar material exclusivo del móvil. Pero primero, te presento la persona que han contratado a estos muchachos para bajar la causa. Míralo. Bueno, esta es la portada, con la mano de un narco. Ahora sí vamos a ver el tape. Entonces, vamos a presentar quién es la persona que va a declarar y con la cual se intenta desvirtuar la causa o tirarla abajo. ¿Quién va a entrar a hablar con Martínez de Giorgi? Es esta persona. Vamos, dale. El tape. Ahí está, grabando. Esperá. Ah, sí, ahí está. Ese es el tipo. En el patio de su casa, en el patio de su casa, probaba lo que veía recién. Pero no es todo el arsenal, ¿eh? En el patio le decía a su hijo, toma, grabame, le decía con el celular, vamos a probar esto. En el patio de su casa. Ese es el tipo con el que quieren mañana desvirtuar una causa que es una causa real, claramente. Vamos a ver la placa que tenemos preparado para explicarte un poquito rápidamente lo que significa esto. La causa de espionaje ilegal, obviamente todo espionaje es ilegal, en el año 2020 se inicia en los tribunales de Lomas de Zamora, una causa por presunto, no, presunto no, seguimiento de dirigentes de organizaciones de todos los ámbitos por parte de espías de la AFI. Es una causa iniciada por nosotros. Digamos, nosotros investigamos esto, fuimos los primeros. Gracias al programa ADN, esta causa es lo que es. Porque habíamos leído en los diarios que Facundo Melo, uno de los integrantes de la AFI, se había presentado en tribunales de Comodoro Pi para hablar de la causa de Independiente. Nadie le había dado bola. Nosotros leyendo el diario, vimos quién era el abogado, dimos con el abogado de Melo y nos hizo una reunión. Y ahí empezó a saltar absolutamente todo, todo lo que hacían estos muchachos a la orden de Mauricio Macri. Veamos quién es quién es la causa. Dale, rápidamente lo vamos a explicar. Silvia Magdalani, ya sabés, ex subdirectora de la AFI. Alan Ruiz, ex jefe de operaciones de la AFI. Se mandaban muchos mensajes entre sí. Es más, se decían que se extrañaban entre ambos. Después se negaron, dijeron que no tenían relación. Leandro Araque, ex espida de la AFI, con quien tuvimos una reunión. Facundo Melo también, con quien tuvimos varias reuniones, en la cual nos pasaba toda la información. La tengo toda en el teléfono, por si necesitan. Emiliano Mata, ex integrante espida de la AFI. Jorge, tú que sabes que era el jefe de ellos. Y Sergio Verdura Rodríguez, narco. Y cómo aparece el narco este, por lo que te decíamos recién, porque había que ponerle una bomba de amenaza a José Vila. Bueno, vamos a ver las noticias de cómo sacan la causa del jugado de Villena de Loma de Zamora para destruirla en Comodoro Pi. Todo lo que pasa por Comodoro Pi se destruye claramente. La Nación, espionaje ilegal. La Cámara Federal de La Plata apartó Federico Villena del caso por falta de objetividad. ¡Falta de objetividad! Así se la sacan a Villena. Raro, ¿eh? Ya vas a escuchar los audios exclusivos del teléfono del narco hablando con policías, con gendarmes y también con los muchachos de la AFI. Vamos con el otro paño, dale. Noticias Argentinas declara Verdura Rodríguez. Esta es la última porque es del 31 de julio. Recordemos que mañana declara, por eso estamos tratándolo hoy. Piden que declare un narco que asegura que la causa por presunto espionaje ilegal fue armada, dice. El narco, ¿eh? Dame la próxima, dale. El narco, el que dice que está armada la causa y con eso intentan desvirtuarla. La defensa de ex agentes de la AFI, considerados cuentapropistas del espionaje ilegal, pidió la declaración como testigo de un narcotraficante que está preso y asegura que el expediente fue manipulado por el juez federal de Loma de Zamora, Federico Villena Verdura Rodríguez. Aseguró que aquella declaración que disparó la causa fue guionada por el juez Villena. Él dice que a él lo guionó el juez Villena. Quizás vamos a conocer el perfil y vamos a ver cómo habla este señor. Primero, saludo a la mesa. Está Eduardo Chichefrayle. ¿Cómo anda? Eduardo, ¿qué dice? Muy bien, Tomás. ¿Qué tal? Bueno, abramos a leer los micrófonos. Magdelupi, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Todo bien? Y está el flaco Huito de la Madrid. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo andas, Tomás? Todo bien. Gracias por venir en ese día. No, noche tranqui. Gracias, Tomás. Bueno, vamos a hablar también un poquito de economía al final del programa. ¿Algo para decir hasta acá? ¿Hay algo que no se haya entendido o se entendió absolutamente todo? ¿Hay algo que hayan visto raro como para poder... Dije algo confuso. No, no, aclararle a la gente lo que cuenta propismo, ¿no? Que no hubo cuenta propismo acá, ¿no? No somos monotributistas como nosotros que pagamos el monotributo. No, no, no. Una dirección, digamos, eso decís. Hubo una jefatura, una dirección que mandaba órdenes y que evidentemente... Porque siempre salió el tema como, no, cuenta propistas. Acá ellos fueron por su cuenta. Claro. No, no fue así. No fue por su cuenta. Eso que quede bien claro. ¿Hay algo más confuso que se ha quedado? Hasta ahora nada. ¿Cómo? Avancemos, avancemos. ¿Avanzamos? ¿Le creerías a un narco con el perfil que hasta ahora has visto? Yo después te voy a mostrar más cosas, pero ¿le creerías a un narco que había sido guionado por un juez? Después de todas las pruebas que se conocen, además, digamos, ¿no? Bueno, puede llegar a creérselo, ¿por qué no? Hay que ver a dónde quiere llegar, hay que ver cuál es el guión que dice que el juez le dijo que tenía que decir y el marco, el contexto en general. Bien, bien, perfecto. Bueno, entramos al teléfono del narco Verdura. Vamos a escucharlo hablar de lo siguiente. Hay un policía que... Un policía de provincia, un segundito, invita a Verdura para hablar con un comisario. O sea, un policía lo llama al teléfono del narcotraficante y le dice, venite, Verdura, venite que te estoy esperando con el comisario. En la segunda parte vas a ver para qué lo habían llamado desde la policía y el comisario. ¿Qué tipo de operación estaba organizando la policía de provincia de María Eugenia Vidal? La señora que dice que no había droga en la provincia de Buenos Aires y no había delincuencia durante su gobierno. ¿No había droga? Escuchalo. Escuchá, me dice que te saqué todo el... Te saqué la gente. Pero venite urgente. Venite urgente y venite solo. No traiga a nadie. Mirá que estamos con el jefe acá y no quiere conocer nada. La policía de María Eugenia Vidal. Venite solo, le dice a un narco, vení que estoy con el jefe. Te sacamos la gente. ¿Qué quiere decir te sacamos la gente? ¿Qué querés que hablaron en esa reunión? ¿De qué querés que habló un policía y un comisario con un narcotraficante? ¿Qué pudo haber hablado? Recordemos que... Volvamos al eje. Lo que declaró Verdura en lo de Villena es que él participaba del grupo de espionaje de Silvia Magdalani junto al resto de los agentes y que a él le tocó llevar la bomba a la casa de José Vila. Este ex agente de grafico, del raicalismo. ¿Está? Entonces fue Verdura a la comisaría a hablar con el jefe principal y mirá cuál fue el resultado. Verdura informó la reunión a otro narco. Escuchame. Negrito, ¿me escuchás, Negrito? Escuchame, necesito un favor. Fijate si te podés pasar al canal del Federal. El canal del Federal. Y avísame si todavía no están acá en la zona. Estoy en la zona. Acá hablé con mi amigo, ¿viste? Vamos a sacar la bomba de ahí, ¿viste? Y bueno, ahí el amigo va a tener atención con nosotros. Necesito que te pongas en el canal del Federal a ver si el Federal todavía no llegó para acá. Bueno, Max Delupi quiere decir algo. No, no, no. Que este es el poder real, el poder que la gente no conoce. Después cuando vos pasás de tu informe, cuando la televisión se mete en estas cosas, primero peligra un montón de cosas que no están aseguradas en la Argentina. No se puede hacer este periodismo en la Argentina. Hace vos porque estás loco, pero este periodismo no se puede hacer en la Argentina. Después cuando la gente, el 50% de la gente no va a votar, como en Córdoba, los bajos niveles, es porque en definitiva la gente sabe que esto continúa, que esto sigue. Es cierto. Y hay una Argentina paralela. Es cierto. Vos recién apuntabas a la policía de... Es importante lo que acabas de decir, es muy importante. Cuando la gente te dice ahí en seguridad en mi barrio, cuando la gente te dice le ganó el narco a todos, es porque lo ve a Verdura en el patio de su casa, disparando con una metralleta al piso, hermano. Es muy importante lo que estás diciendo, porque esto sí te toca a vos. No le toca solo la política. No, no, no. Y aparte, porque el análisis de que estos son los jueces, los políticos, los que están entongados, el gobierno que se va, yo siempre digo que la gente sigue viviendo en la misma casa. Los que se mudan de casa a todo el momento son los porteños. En la provincia de Buenos Aires eso no pasa. Hay gente que vive 20, 30, 40 años en la misma casa. Y entonces sabe dónde es que esto le sucede, le pasa, y no le pasa a alguien, le pasa a la democracia argentina. Porque hay dos democracias, ¿no? Hay dos democracias. Si no entendemos eso, hay una democracia que la formada, vamos todos, votamos, y después hay una democracia que son los poquitos que se reparten en el real poder de la Argentina. ¿El contacto de la policía con los narcos, Hugo, te llama la atención? No. No, no te llama la atención. No, 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 no por esto y por un montón de cosas que uno a veces escucha y uno a veces entiende que puede suceder. No, no, no llama la atención. Lamentablemente no llama la atención. No te sorprende, no es algo que esta comunicación que tuvo el narco con la policía no te llama la atención y decís, che, uy, qué barro, uy, qué sorpresa. No, no, sabemos que no. A nadie, a nadie que está en este programa. Menos a la gente que está en campaña. Bueno, hasta ahora, ¿le seguís creyendo entonces, Eduardo, como ex camarista? Sí, bueno, a María Eugenia Vidal también cuando dijo que no había droga. Creo que tenía razón, se la habían comido las ratas. Sí, claro. Recordemos ese episodio. Depende de quién eran las ratas. Bueno, verdura, ahora vamos a escuchar, esto es tremendo. Verdura andaba en un auto con un policía, un auto robado. Se choraron en un auto y andaban en un auto choreado. Yo escuché todos los mensajes, me comí como siete horas de esto, hijo de puta. No lo vamos a pasar, pero Verdura en un momento dice, claro, estaba prófugo, estaba con un policía en el auto y estaba prófugo. Y dice, le vamos a pedir al gordo que me haga los documentos truchos porque no puedo salir más a la calle. Y dice, muy bien, le dice a otro policía, le dice, estuviste muy bien en decirle que manejara él. El prófugo quería manejar las camionetas, ¿entendés? Dice, estuviste muy bien, le dice a, no sé si un comisario, quién carajo de la policía. Le dice, estuviste muy bien en decirle que manejara él. Porque él estaba muy tranquilo. Mostró los documentos truchos, pero bueno, estaba muy tranquilo. Lo había parado en gendarmería. Escuchalo vos, dale. Me pararon los verdes, ay, Dios querido. Menos mal que manejase el chabón, por lo menos mal que le dijiste que es verdad. Que le dijiste que maneje él. Yo porque yo no le freno, perro. Pero el chabón está bien. El chabón se expresó bien. Me dijo, no, si me identifico va a ser peor. Porque dice, más siendo de la fuerza, dice, ¿cómo no va a andar con la documentación encima del auto? ¿Escuchás eso? Es verdura. Mañana nos llevan para tirar abajo la causa de espionaje. Pasado mañana vas a ver el título de Clarín. Esto es periodismo de anticipación. Pasado mañana vas a ver el periodismo de Clarín diciendo, un testigo, nunca van a decir que es este pedazo de narco, van a decir, un testigo dijo que lo guionaron para hablar de la causa de espionaje ilegal. Otro testigo se suma a favor de Macri. Y todas las boludeces que van a decir, nunca te van a decir quién es el tipo que habló en la causa. Y ya escuchaste que el tipo puso la bomba. Muchachos, algo más necesitan. Esto está en la causa. O sea, yo espero que Martínez de Giorgi tenga lo mismo que nosotros escuchamos y que nos tomamos el laburo de escuchar. Vamos a ver el último test que tiene que ver con Verdura, que le envía una foto de Villena, del juez federal, que dicen que lo guionó. Verdura dice, a mí me guionó Villena. Bueno, lo tenía como objetivo. Sabía que Verdura mata gente y cobra por eso. Él dice, si hay que sicariar a alguien, avísame. ¿Qué es sicariar? ¿Qué significa sicariar? Dice, lo seguí, nunca lo tuve solo, lo estoy esperando en las fiestas y vamos a ver cómo hacemos. Escuchalo, escuchalo. Acá, al tiempo, al tiempo. Tengo que esperar, pasa que ese gil, viste. Nunca andas solo, boludo. Pasa que no lo enganchás nunca solo, boludo. Nunca andas solo. Yo me las tenía que ver mandado allá, boludo. Mirá que la pensé, eh. Yo me las tenía que ver mandado allá. Allá lo tenía de pechito, boludo. Pero bueno. Ya se va a regalar, boludo. Ya se va a regalar. Total, una mancha mal tigre, perro. Así que si sabe alguno que quiere sicariar a alguno o algo, estoy para cualquier negocio, imagínate. ¿Eso le dice verdura al juez? Eso le dice verdura a otro narco. Esto como estaba la foto de Villena. No, no, no. La foto del juez Villena era el objetivo. O sea, el juez Villena es el que tiene la causa de Lomas. ¿Está bien la pregunta? Verdura mañana va a decir que ese juez lo guionó. Ya vamos a llegar al momento en donde él dice, si Villena quiere saber cómo es la realidad, yo le cuento. En otro mensaje lo dice claramente. Si Villena quiere saber cómo es la verdad, yo le cuento quién es el policía, quién es Bobadilla. Con nombre y apellido, ¿eh? Y ahí lo que dice es que lo quería matar a Villena. ¿Entendés? O sea, lo que dice, vamos a sicariar. Así se maneja la gente que contrataba a Mauricio Macri para que laburen la AFI. ¿Entendés lo que te digo? ¿No le parece un poco grave esto? Hugo, te escucho. Él también decía ahí, esto de lo de sicariar. Como diciendo, bueno, si conoces a alguien, porque yo no pude, nunca estuvo solo, como que no pudo cumplir el objetivo, ¿no? Claro. Si conoces a alguien, estoy regalado, ¿no? Estoy para cualquier negocio. Estoy para cualquier negocio. ¿Cómo la ves? A mí lo que siempre veo en estos informes, no sé si interpreto al que nos está mirando, y no soy intérprete de televidente, pero digo, ¿cuál es la situación hoy? ¿Seguís? O sea, ¿esto se cortó? ¿Esto no sigue? No, esto sigue, absolutamente sigue. El problema es que este tipo se presenta en un rato... Pero se puede caer, pero se puede caer. Claro, exactamente. Este tipo se presenta en un rato en los Martínez de Giorgi, y para los medios nacionales va a ser un testigo más. Y hay mucha guita en el medio, ¿entendés? Hay mucha guita en el medio. A este tipo, lo escuchaste vos, o sea, un tipo que es capaz de matar a alguien por plata, ¿cómo no va? Si le da plata, mirá si no va a mentir. No le cuesta nada. Y utiliza como defensa una práctica que fue muy común en el gobierno de Macri. De guionar a testigos para que inculpen a diferentes perseguidos políticos. Absolutamente. Pero lo guionaba desde el mismísimo Ministerio de Justicia. De Justicia, Garabano. El mismo Ministro de Justicia. Garabano, Majul participaba en esas reuniones directamente. Valeria Carrera está con nosotros. ¿Qué haces, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, nada de esto me sorprende. Vos fuiste víctima del espionaje de Macri, ¿no? No solamente eso, sino que me metí en estas causas que no eran las de las señoras de Lara San Juan para poder ir chequeando cosas. Y esto, ¿sabés por qué no me sorprende? Sí me llama la atención que no hayan cuidado detalles como para armarlo prolijo. ¿Sí? Ahora te voy a decir por qué... ¿Puedes armar prolijo con un tipo como este? Por eso. Bueno, ahora te voy a decir por qué lo hacen. Pero vos no te olvides que Mauricio Macri recibió a una señora guionada por Alan Ruiz y por Majul para hacer la persecución de la UOCRA. En ese momento... De la UOCRA no, perdón. De Camioneros. De Camioneros. Era Camioneros. ¿Te acordás de esa señora? Sí, claro. Fue recibida y todo. Yo hice una línea de tiempo y todo coincidía. Finalmente era como yo decía. Pero eso quedó en la nada, nadie lo investigó. Esto es para que la gente que nos está viendo se dé cuenta que esto no es algo de película que le pasa a alguien lejano. Esto nos puede pasar a nosotros. Como cuando éramos jóvenes y teníamos miedo de que nos pongan un papelito. Se entiende, te van a poner un arma, te van a plantar algo. Acá te arman una causa si no le caes bien. Y lo que decía recién acá en la mesa, los que nos hemos expuesto, porque yo me expuse, vos también, los presentes también, seguimos viviendo en el mismo lado. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos toquen la puerta? Ese es el tema. ¿Sabés cuál es el problema, Valeria? Un día me cuenta una gente de estos que están acá, nombrados. Me cuenta lo siguiente. En la primera reunión que hago con él. Me dice, mira, nosotros cuando queremos saber qué opinás vos, qué tenés vos, te vamos a robar el teléfono. No vamos nosotros. En ese momento le pagan 600 mil pesos. La afiliada, 600 mil pesos, hace 6 años. O sea, 6 palos ahora. Le da 6 millones de pesos a la gente. El agente subcontrata al ladrón, el que te va a robar el teléfono. Subcontrata al que te va a robar el teléfono. Si el tipo es verdura, para robarte el teléfono te caga de un tiro. ¿Entendés? Él me contó, una vez que se le fue la mano a uno... Dos veces me lo robaron. Una vez me tiraron al piso, pero me aferré al celular. ¿Me entendés? Es la práctica. Es la práctica. Lo denuncié, pero cuando te dicen, bueno, está bien, doctora, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos tiene que dar el nuevo equipo. Vamos a revisar la línea. No, no, no. No, prefiero que no. Prefiero que no. Prefiero que no te la quedes. Mirá vos. Pero esto tiene mucho sentido. Sí, claro. Lo que vos hoy presentás tiene mucho sentido. Me da cuenta como es. O sea, no tenés dónde ir. No, no tenés dónde ir. No tenés dónde ir. Te afanan el fondo. A todos nos han robado el teléfono. Claro que por ahí uno se pone paranoico y dice, ¿por qué te robaron el teléfono? Capaz que sos un carlito más que te levantaron el teléfono. Ahora, te levantan el teléfono y curiosamente después empiezan a pasar cosas con tu teléfono y con tu información. Eso es lo maravilloso. Tomás, ¿sabes por qué están armando esto? Vos lo dijiste recién. Para desvirtuar y hacer caer la causa de, entre comillas, los cuentapropistas. Los cuentapropistas que usaban autos de la AFI, un departamento de la AFI, los equipos de comunicaciones de la AFI, el cableado que le daba la AFI. A tres días de las elecciones. A tres días de las elecciones. ¿Por qué? Porque si se cae esto, ellos piensan que va a arrastrar la causa de Lara San Juan, que es la única en donde, ojos de cielo, estuvo procesado y todavía no está firme su sobreseguimiento. Mauricio Macri. Exacto. Y donde ya un organismo internacional está tomando nota de las barbaridades que se hicieron. Pero ¿sabés cómo? Porque para traerlo a Comodoro Piri dijeron, esto tiene que ver, habría relación con los cuentapropistas. Cuando decían, espionaje no hay en la Argentina, espionaje no hay. Bueno, ahora ellos son los interesados. Y me lo vuelven a plantear ahora, antes de la audiencia, cuando recusan a una jueza y dicen, no, usted se expidió respecto de los cuentapropistas, así que esto no lo puede entender. ¿Se entiende? Hay un armado. Bueno, a ver, para ir entendiendo las cosas. Cuando hubo una causa de espionaje ilegal, una que se inició en Dolores, terminó en Comodoro Pi, la reventaron. Otra que se inició en Noma de Zamora, termina en Comodoro Pi, la revientan. Ahí hay mucha guita, ¿eh? Hay mucha guita. Hay guita de embajadas en serio. Y no quieren ningún tipo de desorden. Esto que parece una boludez, está muy bien orquestado. El problema es que cuando vos transás con los narcos y con policías que son narcotraficantes, te sigue el problema, te va a seguir el problema. Mañana probablemente esta persona, de la cual te estamos mostrando, va a decir que lo guionó Villena, el ex juez federal. El juez federal, perdón, el juez que tenía la causa anteriormente. Escuchá lo que decía de Villena por teléfono este muchacho, dale. Quiero hacer amistad con Villena, boludo. Me quiero sentar a tomar un café. ¿Quieres saber qué coño, eh? Tiro la cancha al chino, a todos los hijos de mil putas, a los guadillas. Yo a los guadillas hablaba y yo se la hacía llegar así, 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 así. Los embarro a todo eso, boludo. Tiro mierda para todos lados, olvidate, boludo. Y entonces, ¿cómo va a decir que estaba guionado? Eso lo estaba hablando con otro narco. Eso está en el teléfono de este señor, eh. Año 2019 eso. Después es detenido. Eso está en el teléfono. Mañana va, te lo repito esto, un tipo que participaba de la banda de espionaje ilegal que comandaba Mauricio Macri. Le está diciendo, quiero juntarme con Villena. Es el juez federal que tenía a cargo su jurisdicción y dice, le voy a decir quiénes son todos los policías que están conmigo en la banda. Y entonces, ¿qué va a hacer mañana Martínez de Giorgi? ¿Va a tirar la causa abajo? ¿Va a tener el título clarín antes de las elecciones? Mirá, me chupo un huevo. Si gana el peronismo o no gana el peronismo. Pero si gana junto por el cambio, que ganen bien por el bien de los argentinos, muchachos. No dejemos de nuevo que una mafia maneje la justicia y que una mafia maneje la AFI. Te lo digo por vos. Te lo digo por vos. Porque hasta te pueden confundir. Y puede ser un objetivo. Seguimos escuchando al tipo, Dario. Y al Ale le estaban caminando la casa, boludo. Le iban a caer, boludo. Le iban a la casa y en el último momento le dijeron que no, viste. Yo calculo que como habían hablado con provincia, a este lo ha caído federal y gendarmería, olvidate. Como hubo la vez pasada, viste. Villena está re puto, boludo. Está re puto. No, vio la hora que llegue el martes, boludo. A ver qué mierda pasa con el tejido, hijo de puta. Hay que tener cuidado. Bueno, ahí estaba. Mira, te aporto algo más. No parece ser una persona que se refiere de esa manera al juez, alguien que había estado entongado con el juez. No parece. No parece para nada. No parece. Y algo más, si vos te retrotraés a todo el historial que hay de las causas de espionaje, el propio Rivas cuenta, no, yo la mejoré mucho, estaba muy mal decorada, leí, puse, escuchá, le puse el cableado nuevo, les hice cursos, y aparte también todas las armas viejas las puse a la venta entre los agentes. ¿Para qué eso? ¿La puse a la venta entre los agentes? Sí, y yo agarré y qué hice. Con la causa esta de Loma de Zamora, me puse a ver todos los detenidos y me encontré tres que compraron armas. Publicado en el boletín oficial. Esas son las armas de verdura. Armas usadas, ¿entiendes? Esas son las armas de verdura. ¿Tú para qué querés a tu personal armarlo con armas que no sean las que te aporta el servicio? Para justamente después soltarle la mano. Es para eso. ¿Cómo la ven? Te paso una pregunta. Estos audios están incorporados en la causa. Están incorporados en la causa. Estos audios son del propio teléfono de verdura. Hay mucho más, Flaco. Para alguien que no entiende de leyes, digamos, de afuera. Si yo estuviera del otro lado del televisor mirando ahora el programa, digo, bueno, pero acá hay audio. Algo está diciendo este muchacho. ¿Tan fácil es hacer caer una causa, esto lo pregunto, es de la ignorancia, de la cuestión legal? ¿Tan fácil es que mañana este muchacho vaya y diga tal o cual cosa? Si tenés a los jueces de tu lado, obviamente, claro. ¿Qué hacemos para disfrazar esto y que se caiga todo el mazo de naipes? O para darle impunidad, lo voy a decir, a fulano o a mengano. Bueno, tráeme esto y lo otro. Y no le van a hacer preguntas, no. ¿Y va a ser creíble? Yo le voy a creer. Listo, te lo firmo. Pero aparte, nunca hubieras conocido Verdura, flaco. O sea, vos, digamos, lo conocés a través de los medios. Por eso cuando se habla realmente que los medios somos cómplices de una situación injusta, es esto. O sea, lo que estamos viendo, o sea, es la política, primero Magdalena y como responsable, lo tenés al Poder Judicial y lo tenés a los medios. Porque nunca hubieras conocido, si no fuera por este programa, a Verdura. Capaz que vos decís, bueno, Sergio Rodríguez, y fue declarar, mirá vos, un testigo. Nunca sabés quién carajo es Sergio Rodríguez. Tomás, ¿por qué le mandan poner un explosivo en la casa, equivocando el domicilio, en la casa de Vila? Digamos, Vila, un radical que en ese momento estaba a cargo de la Secretaría de Estrategia Militar del Ministerio de Defensa de Macri. ¿Por qué querés? Porque él lo dijo, y yo lo sé aparte, porque el puesto que quería era el que tenía Noel Costa, que la nombraron como camarista en Córdoba. Quien la nombró, Aguad. ¿Por qué? Por aguantar todo este chubasco, porque le hicieron la guerra a Vila. ¿Vila qué quería? Los fondos de la AFI, porque la AFI tiene fondos reservados con el Ministerio de Defensa para hacer inteligencia interior y exterior. ¿Se entiende? Siempre está el dinero. ¿Está el móvil? ¿Tenemos ya el móvil, Cande? ¿Está a disposición, Guise? Bueno, por favor, pongámoslo. Ahí estamos, estamos. Guise, ¿qué haces? Ahora sí te escuchamos. Buenas noches, Tomás. Repetimos, aquí estamos esperando. Mañana se va a presentar Sergio El Verdura Rodríguez, aquí en los tribunales de Comodoro Pi, en el cuarto piso. Y te vamos a mostrar ahora, vas a conocer más, Tomás, de El Verdura Rodríguez. Te vamos a mostrar un video que grabó él con su propio celular y que posteriormente le enviara el narco Verdura a un policía de la provincia de la ciudad de Buenos Aires. Escuchaste bien, ese video que graba, se lo envía a un policía de la provincia de Buenos Aires, que es el policía que le suministró todo el arsenal necesario para poder desarrollar su actividad como narcotraficante. Si escuchaste bien, se lo envía a un policía de la provincia de Buenos Aires. Mira el video. Hasta el facón. Falta una de estas, te acordás, la que vos le quisiste regalada a mi tío Daniel, la viejita, la manual, como aquella, pero viejita. Después había un montón de cajas y quedaron tres, cuatro. Pero vos habías vaciado porque había dejado todo lleno también. Es de verdad todo lleno. Una de estas me regalaste a mí, que la tengo yo. Y falta una, una remera. Falta. A la roca está. Ahí va otra. Falta la remera negra. Bueno, el problema es Rosario, ¿eh? Está muy picante Rosario. Y la policía de Vidal estaba, la verdad, que fue muy transparente. Nos ayudaron mucho. Patricia, te agradecemos por haber peleado contra el narcotráfico de una manera fenomenal. La verdad que me encantó, sinceramente, el laburo que hiciste. Y sé que vas a hacer el mismo laburo ahora. Seguramente Verdura va a recibir la remera negra que había perdido, ¿no? Gracias Patricia y muchas gracias María Eugenia por la publicidad prístina que nos dieron. La verdad que la seguridad es un tema muy importante y vaya si lo es, fíjate Verdura como te lo dice, ¿no? ¿Tenemos algo más? Arroyo Salgado, perdón, Arroyo Salgado habló de esto. Arroyo Salgado dijo que se protegía a los narcotraficantes. ¿De qué modo? A través de un abogado socio de Ritondo, al señor que las ratas le comieron la mercadería, en su propio juzgado. Y no le invitaron nunca más. Bueno, Guise, presentame el próximo, dale. Presentame el próximo type. Metele. Tenemos más type del narco Verdura. Ahora lo vas a ver en un tono amenazante. Este video se lo envía a un intermediario para amenazar a otro narcotraficante. Sí, un video que se graba él para amenazar a otro narco. Mira. Ay, ay, me hizo mal que las manos me están. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí. Contigo tenía todo el golpe. La mano de los ceros me hacen daño, me enloquece. Jamás te aprenderé a vivir. Sí, sí. Lo cierto es que muy tarde comprendí. Sí, sí. Contigo tú. Bueno, ahí termina el informe. Tranqui, Verdura. Muy tranqui. La verdad que me deja muy tranquilo que este señor... Espero que no vaya así a declarar lo de Martínez de Sorci mañana. Imagínate que te ponga la AK-47 en el escritorio. Este señor estuvo detenido en el 19. ¿Y ahora en qué situación está? Ahora está detenido. Lo llevan como detenido, pero sirven los detenidos. Es decir que no hizo... A Faridia también lo sacaban de la cárcel a pasear. Tomás, entonces no hizo ningún acuerdo con el juez, porque cuando un juez te plantea algo, pero dentro de la ley, te morigera la pena, un trato. Es lo que la gente ve en las películas. ¿Y acá qué pasó? Quizás hacen esto también como un vuelto. Gracias, Valeria. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Señores, nos metemos en el tema del día. En realidad apareció este tema, digamos, ayer a la noche en TN. Mauricio Macri habló. Habló Mauricio Macri. ¿Vamos a escucharlo? Habló del Fondo Monetario. Dale. Los argentinos van a volver a confiar y también el mundo, después que los argentinos confíen, va a volver a confiar. Ahora, y aparte del Fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, a decir, bueno, avalo esto. Y eso también nos va a hacer una ayuda enorme frente a lo que viene. Bueno, ahí estamos. Vamos, volvió Macri y dijo que el Fondo ahora es asesino. ¿Qué tenés para decir, Robeli? Empezalo vos. Rápidamente. Él fue el que nos endeudó el Fondo, él fue el que trajo al Fondo después de que el gobierno de TN había terminado con el Fondo, después de 50 años de tutelaje, en enero del 2006, él lo reimplanta en el 2018 y ahora critica al Fondo, ¿sabés por qué? Porque hace un acuerdo con el gobierno. Quería que el Fondo sea más duro, que lo obliga a devaluar la moneda al gobierno nacional. Es buena esa lectura, o sea, lo que quería Macri ahora era, le está diciendo al Fondo, ¿por qué lo ayudaste? Ahora, si lo ayudaste, te la bancás con nosotros. Es más o menos lo que le está diciendo Macri. O sea, quería que se fuera todo el carajo ahora. Flaquito, te escucho, dale. Sí, no, y además que fue un préstamo para ganar una elección, ¿no? Fue un préstamo político que la propia inutilidad de Macri hizo que no la ganara. Es muy lindo analizar estas pequeñas entrevistas porque acá uno ve cómo determinados medios, determinados lugares, habilitan esto también desde la falta de la repregunta o desde la falta de, al menos, del decoro del periodista. O sea, me estás diciendo una boludez, todos sabemos qué pasó acá. O sea, la cuestión de mentir, quizás, bueno, vos estás en tu derecho, yo digo lo que quiero. Ahora, el que tenés al lado, el que tenés enfrente con un micrófono, le tiene que dar un poquito de pudor de decir, che, Mauricio, dale, dejate de joder, ¿no? Pero pudor a su alá. Bueno, ya ves, yo pido que... No es pedirle mucho a Joaquín, digamos. Es como pedirte a vos, hacete una chilenita, flaco. Pero yo te la hago, hasta te la puedo hacer. El periodista no. Mal, pero te lo voy a hacer. Te la hago, te la hago. Dale, dale, Max, metele, dale. No, bueno, esto demuestra que son lo mismo. O sea, los jueces comprados, juntos por el cambio, Mauricio Macri y sus alianzas, no en Santa, como estamos viendo, son exactamente lo mismo. El peligro de esto es, yo creo que hay dos peligros. El primero es que vuelvan a ganar. Eso es peligroso para la Argentina, muy peligroso. No está tan lejos esa posibilidad, ¿eh? No, 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 es una posibilidad latente. Lo segundo es preguntarse por qué esta gente está cerca de ganar de nuevo después de todo lo que hizo, ¿no? Porque cuando vos ves todo esto, vos decís... Hay muchos porqués. Hay muchas razones. Por supuesto, pero es un poco cuando vos analizás que son boludos estos tipos, porque se graban hablando por teléfono, si saben que son endebles, ¿por qué siguen así? Bueno, eso se hacía por impunidad. Eso en el 2019 todavía se hacía por impunidad. O sea, somos impunes. Yo creo que una de las cosas que abandona el kirchnerismo fue justamente el enfrentar y pasar a ser parte de ese poder. Por eso hoy vemos la cantidad de medios que en algún momento ellos hablaban de medios hegemónicos. Entonces vos veías y dices, bueno, estos son medios afines, son medios del palo, como se decía. Bueno, ahora no. O sea, vos mirá un canal con cierto sesgo kirchnerita, cambia el canal y te da cuenta que está diciendo lo mismo que TN. Son un poco más bravos, pero no joden a nadie, digamos. Entonces yo creo que eso que nos pasó dentro del justicialismo fue regalar, con ese progresismo vacío, la posibilidad de que estos tipos vuelvan a gobernar a Argentina. Yo creo que eso tiene que ser una pregunta dentro del espacio donde yo no me enrolo, que son los progresistas estos de Papel Malle. ¿Viste el tuit de Cristina? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, me gustó. Pónelo, pónelo. A mí Cristina me parece igual que Maradona, exactamente igual que Maradona. Me parece que jugando es la mejor del mundo. Dando consejo y dirigiendo, discutámoslo. Ah, bien. O sea, ¿te gusta viendo la jugada? Es Maradona, digamos, como técnico. Si entra a la cancha, jugamos toda ella. ¿Tenemos el tuit de Cristina? ¿Lo podemos ir viendo? No, me parece que... A ver, ahí está. Dice, en serio me estás jodiendo, dice. ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo de alguna vez en tu vida. O sea, por Dios. Es fuerte y está bien, porque es cierto, y es lo que decía recién Hugo, lo que dice Rodelio, o sea, todos sabemos que lo trajo él y que tiene la cara de piedra y que, por supuesto, va a los medios que... Pero es verdad que no se profundiza más que eso. No, no es verdad que lo trajiste vos. Si lo trajiste vos, es cierto, es cierto. Porque son los mismos. Tenés razón. Ahora, el problema es que los otros medios que teóricamente deberían repreguntar, tampoco repreguntan. Tampoco lo hacen. Ninguno, es cierto. Este es el problema. Es cierto. Que no hay medio. Vos decís, bueno, uno puede escuchar Radio Cítrica, puede escuchar Radio La Patriada, puede escuchar La 530, puede escuchar... Pero son minúsculos. Claro. Los otros ya arreglaron todos. Y este es el problema de la Argentina actual. Creer. Ahora estamos, bueno, todos los a masa, porque hay que ver a masa como si fuera Camilo Cienfuegos. Bueno, está bien. Eso es una cuotera. Está difícil. Ojo con el flaco que está caliente. No le está gustando mucho lo que está... No sé si está compartiendo todo. Bueno, después... Yo lo que creo es que vos te tenés que fijar en los errores, los demás, pero también los errores no forzados que vos le propones a tu oponente, ¿no? O sea, nosotros somos un compendio de errores. Dale, flaco, metele. No, no, que acá hubo errores desde el comienzo de la gestión, ¿no? Cuando uno habla de la justicia, hubo, me parece que un momento con poder político que te da el haber ganado el voto... Pero son errores, flaco. Bueno, 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 que no se utilizó, ¿no? Que no se utilizó, eso es todo, desde la cuestión del Poder Judicial y un montón de otras cuestiones que cuando vos ganás... Y eso estuvo 100 días, estuvo 100 días con mucho poder. No te rías, no te rías. No, pero no fueron errores. Estuvo 100 días. A ver, flaco, vos lo debés conocer al esposo de Lozardo, Lozardo de la ex-ministra de la justicia. El esposo está en AFA porque estaba en Boca con Mauricio Macri y Lozardo iba a haberlo habido. Había que empujarla, está bien, sí, sí, arrancar, arrancar, no arrancó nunca, eso estamos de acuerdo. Pero digo, ese momento no se usó, no se utilizó y después cuando empezás a ver las cosas que fueron pasando y después cayó la pandemia y todo el quilombo y uno siempre va atrás, pero campeón, el momento era aquel, el momento era aquel con el poder político que te había dado el voto cuando ganaste. Lo que yo no sé es si él estaba dispuesto a hacerlo. Yo creo que sabía perfectamente, Alberto, tuvo el 70% de imagen positiva en un momento. En un momento. Era una locura. A vista de lo que sucedió y déjame dudar. El mismo presidente dijo que estaba totalmente de acuerdo con la composición de la corte, que no pensaba tocarlo. Por eso, de entrada. Armó una comisión de notables que no terminó en la nada, como siempre que se armó una comisión, ni siquiera llegó a hacer una propuesta legislativa más o menos oportuna para lograr esos fines que dice Hugo. Bueno, señores, ¿qué va a pasar el 14 de agosto? Es la pregunta, sobre todo en la economía, muchachos. Hoy el dólar cerró casi 600 mangos. Podemos decir 600 mangos, ¿no? 600 pesos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos la portada ahí. La ponemos para entrar en juego con Horacio Robelli. Vamos a hablar de economía. ¿Qué va a pasar el 14 de agosto? Es la pregunta que todos nos hacemos. Hay mucho cagazo en esto, ¿eh? Sinceramente hay mucho miedo. Quiero que me lo expliques. Dale, Horacio, vení, dale. Mirá. Explícame esto. Rápidamente. Sí. Depende de la selección. Sí. Porque si no, si llegara a perder masa, y como dijeron los anteriores panelistas, la situación va a ser muy difícil porque todos apuestan a la devaluación. Los candidatos posibles apuestan a devaluar nuestra moneda. Para, para. Si llega a ganar masa, ¿qué? Masa no va a devaluar como si evalúa Rodríguez Larreta, Burrich o Milena. ¿Y entonces? Y va a tratar de controlarlo. Nosotros no necesitamos devaluar. La Argentina es el país más barato de toda la región. El país más barato de toda la región. Fíjate, vienen de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Chile a comprar alimentos, productos no perecederos, combustible, cubierta. Compran todo acá. O sea, no deberíamos devaluar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Contame, ¿qué pasa el 14 de agosto? Están apostando fuerte porque el chiquitaje es una cosa. Los que compran el blue es una cosa. Ahora, los que compran contado con el disque, que fue el que superó los 600 pesos, ellos están comprando una acción acá, por ejemplo, por un dólar, y la están vendiendo por menos de medio dólar, por menos de 50 centavos de dólar afuera. Están estrangilizando la economía y fugando capitales. Pero pará, vos decís el chiquitaje, pero el gobierno no tiene cómo parar el chiquitaje. Pongamos las placas, dale, así me lo va explicando Horacio. El chiquitaje en volumen. El volumen. Pero ni siquiera eso puede hacer el gobierno. El volumen es chiquitaje, pero en el bolsillo de la gente es gran detalle. Es un quilombo, pero está claro, es un termómetro, eso dale, Horacio. Yo entiendo lo que dice Max, pero fíjate, el chiquitaje realmente mueve de 1 a 10 millones de dólares, no mueve más de eso. Está bien, pero hoy no puede intervenir ni siquiera eso. El que mueve fuerte es el contado con liqui. Fíjate que superó al de la histeria de la corrida, lo superó el dólar común, 602 pesos con 14 hoy, aumentó un 22% desde el 11 de julio, en menos de un mes 22%. ¿Y este guaso quién es, el dólar contado con liqui? ¿Cómo lo consigo si lo quiero comprar? Son los sectores medios y medios altos que tienen capacidad de arbitrar con otra bolsa. Compran acá y con broker afuera, compra afuera. ¿Cómo se traslaba precios? Muy fácil, el que hace lo que decía Max. El empresario que se ha aumentado el dólar, entonces se me van a aumentar los insumos a mí, por lo tanto se aumenta los precios. Todos aquellos que tienen posibilidad de aumentar los precios, yo no puedo, soy docente universitario y no puedo aumentar mi salario, pero los que tienen posibilidad de aumentar los precios, lo aumentan porque creen que esto es una corrida importante. ¿Como docente universitario te va bien? ¿Estás bien? Estoy por debajo de la línea de pobreza. ¿En serio? Seguro, porque ningún docente, tengo una educación simple, pero si tuviera una educación simple, estoy por debajo de la línea de pobreza de una sola persona. Pero el cambio que te cuente, 39 años enseñando en la facultad de ciencias económicas, 39 años. Pero vamos a lo que me estás preguntando vos. Me estás preguntando, esto se impacta en los precios. Y por supuesto nos perjudica a todos los que vivimos en pesos. Todos los que vivimos en pesos nos perjudican porque aumentan todos en pesos, pero no en dólar. Porque el dólar va arrastrando todos los más precios igual a el dólar. Aguantame ahí, andá despacito. Si hay preguntas, che, por favor, es un capo, es un especialista. ¿Qué componente hay de especulación en todo esto? Grandísimo. ¿Especulación política o económica? De las dos. ¿Están jugando las dos? ¿Por qué? Porque los que están haciendo contado con liqui, están esperando que el dólar después del 14 de agosto se llegue a 600 pesos, porque vos no vas a comprar a 602 pesos. O sea, el chin compra a 602 pesos. El que está haciendo este arbitraje de comprar acá por un dólar y venderlo por una mínima mitad, está teniendo un dólar implícito de 602 pesos. ¿Qué está esperando el que compra 600 mangos? Que la devolución sea del 100%. ¿Del 100% cuándo? Después del 14 de agosto hasta fin de año. Claro, están jugando fuerte. Si no, ¿por qué vas a perder plata hoy? Pero queda así, está todo el mundo... Mirá, va a ganar Massa. Massa va a ser el próximo presidente de la Argentina. Eso no hay duda. Yo no tengo ninguna duda de que gana Massa. Todo el mundo está diciendo pierde, 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 pierde. Entonces, mi problema es cómo lo va a ir con Massa. En todo caso, esa es la discusión que a mí me interesa. Pero lo que te digo es esto. De acá las elecciones te van a asfixiar. Te van a asfixiar. Con tanta seguridad, sí. Pero por supuesto, va a dar Massa, porque el pueblo argentino no se suicida. Mirá usted qué está pasando. Hay un gorilaje importante en las principales capitales, pero el problema es que los gorilas tienen un problema. Bueno, pero pará. Si gana Massa, el dólar es una cosa para acá. Es una cosa. Claro. Hasta ahora los grandes bancos, los grandes bancos privados de este país, no jugaron en contra de Massa. No hubo pérdida de... Pero porque han ganado a los pelotudos. Dale, ponen otra placa, vamos. Es que van a seguir ganando a los pelotudos. Mirá, mirá el total de depósitos cómo se mantiene. Vení Massa dentro de la señora. El total de depósitos en pesos se mantiene. Y los depósitos en dólares, es más, los depósitos en dólares con Massa aumentaron en 1.392 millones de dólares. Cuando subió Massa, el 3 de agosto del 22, estaba en 16.540 millones. Pará un segundo, pará. Vamos a parar un segundito ahí. Estos son los depósitos que tienen las familias en dólares en los bancos. Exacto. O sea, vos tomás del 30 de diciembre de 2019, cuando deja Macri, 19.000 millones, y hoy tenés en agosto, 17.000 millones. Bajó un poquito de ahí, 1.000 millones de dólares. Acá bajó 1.500. Pero aumentó con respecto a cuando se fue a Bataki. Cuando se fue a Guzmán. Cuando se fue a Bataki. Porque la salida fue... El julio fue un desastre. Ahí hubo una fuerte salida. Si quieren jugar fuerte, juegan fuerte. Jugaron fuerte contra Bataki. Los bancos, estos cuatro grandes bancos... Les jugaron en contra Bataki. Los cuatro. Los cuatro grandes jugaron en contra Bataki. ¿Respondiendo aquí a Massa? Eso ya no sé. A alguien respondía. Pero los cuatro en contra de Bataki... Bueno, explícame más de cuadro, dale. En cambio, fíjate que con Massa, vuelve a aumentar la... No llega a los 19.000, pero estamos en 18.000. 18.000 millones de dólares. ¿Podemos quedarnos sin reserva o no? No, porque la reserva... Fíjate que esto es mucho... Gracias, Robeli, gracias. Sos Dios para mí. No, porque estaba cagado, en serio. No, pero si ché, no tenemos... Tenemos papeles nada más para agarpar. No, no, fíjate, sin reserva. Esta parte de depósito, nada más se te han prestado 3.700 millones de dólares para financiar importaciones o prefinanciación de exportaciones. Todo el resto lo tiene encajado el Banco Central. No lo tiene, como dice Burris en el Banco Central, pero tiene los bancos. Te voy a hacer una pregunta. Si yo voy el sábado a Córdoba, ¿me conviene hacer una compra de alimentos fuertes? Bueno, los precios van a aumentar, seguro. Eso seguro. ¿Cuánto? Los precios van a aumentar. Siempre. Siempre te conviene. Siempre te conviene comprar. Es que hay que decírselo a la gente. Pero pará que te lo diga el economista. Pero ¿por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a aumentar después el viernes que viene? Todo lo que vos puedas comprar en alimento en Argentina, todo lo que vos puedas comprar, desde lo que se te ocurra, y los no perecederos, olvidate. ¿Lo pongo a plazo fijo? ¿En el Patagonia? Toda la guita que vos tengas comprar en aceite de oliva. Toda. Toda la que tengas. Plazo fijo. No te quedés con un peso. Dale, dale. En plazo fijo en este mes de agosto, entre julio y agosto, pardiste con respecto al plazo fijo. Sí. Porque vente que aumentó. Aumentaron, che. Bueno, pará, pará. Pero lo que quiero decir, pardiste, aumentaron porque venía aumentando. Eso te lo he dicho evidente. En peso también aumentaban. Pero ahora se esperaron porque el tipo que tiene despacio de plazo fijo dice, no, si el tipo ganó 20% de dólares, me paso dólares. Están esperando todo el mundo el 13 de agosto el resultado de las elecciones. Si gana Massa, Massa va a tratar de contener el tipo de cambio porque sabe que si vos devaluas... ¿Y si pierde? Agarrémonos. No, no, pará, pará. ¿Si pierde qué? Ahí es 2001 de vuelta. 2001, 2002 de vuelta. De vuelta. Y ahí los bancos van a jugar a favor de la devaluación. Si pierde... Si tiene una de las candidatas que dice que va a entrar con una cámara a la bóveda del Banco Central para mostrarle a los argentinos cómo está la reserva. Pero no le contestó nadie, Tomás. Pero está bien, está bien, pero en ese piso... No hay reserva. ¿Por qué le van a contestar si son del equipo? Son parte del mismo equipo, pero pará. ¿Por qué decís que volvemos al dominio? Si el 14 pierde Massa, no va a perder como candidato único, digamos. Intuye que vos estás haciendo la sumatoria. Si no queda perfilado para candidato a presidente y van a presionar sobre el tipo... Y hoy los bancos están jugando con Massa. ¿Cuál es el temor del banco? Lo que dice Massa. Que Massa sea el presidente y después se tome. Y nos cae. Entonces acá los tipos dicen, no, esperemos, uno día más, si esperamos tanto, esperamos 30, esperamos 31. ¿Pero por qué el 2001? Si tenés depósito de los dólares, ¿lo podés devolver? Sí, pero así como están, acordé que hay muchos cajas de ahorro... Pará, 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 pará. Tenés los dólares, ¿qué? No hay corralito. No, es bueno, por eso. Por eso te digo, lo van a entrar a retirar. Si gana, si pierde... Pero están. Pero me entendés que están. O sea, una cosa es ir a retirarle algo que no está y otra cosa es retirarle algo que está. ¿Por qué decir el 2001? Porque se van. Por eso te voy a poner el corralito cabalo. Porque lo retirás y no tenés el encaje. Hay una parte de tu depósito que lo tiene la cosa central. A la medida que vos vas retirando, vas retirando también ese encaje. Vas retirando reservas. Reservas. Ah. O sea, no es que solamente 100 dólares en depósito. Hay una parte importante. Está en encaje del Banco Central. Está en encaje del Banco Central. Por una parte, la reserva bruta nuestra. No la podés usar, pero la tenés. La tenés. Acordáte que la crítica que le estaban haciendo a Pese, que había vendido el oro, que había utilizado el encaje... Como garantía. Claro, que había utilizado el encaje, los depósitos en dólares y pesos, el Banco Central, salió de mentirlo porque hasta ahora no lo hizo. Hasta ahora no lo hizo. Dale, Max, te escucho. Te escucho ahora sí. No, es que el tema, creo que es como dice él. Vamos a otra placa. Lo que le importa a la gente... O sea, yo, por ejemplo, me declaro absolutamente neófito en mirar esta cifra, ¿no? 16.000 millones, 44.000 millones. A la gente lo que se le sacó es un sueño. No tiene sueño. Ni con Junto por el Cambio, ni con Masa. No hay sueño. No hay amor. Nadie en amor en la política argentina. Acá no hay abstracción. Nadie puede pensar que Robelli está operando a nadie. No, no, pero si no estoy diciendo eso. Acá se hace en concreto. Te está diciendo Robelli... Lo que te estoy diciendo es que la economía depende de la confianza de la gente. Sí, sí. Acá, en la China, en el lunes... Bueno, pero pará, pará, pero eso lo sabemos. Pero Robelli te está explicando con datos... Sí, pero lo que dice Robelli, que a mí me parece importante, es que depende de las elecciones, el escenario con el que nos encontremos el lunes. Que para vos va a ser un escenario positivo para Masa. Va a ser un escenario muy positivo para Masa. Y para Grabois también. Yo creo que Grabois va a sacar muy buenos votos. Ese es uno de los conceptos que deberíamos tener todos como votantes. Hay dos modelos más que claros, me parece, en todo esto. Y qué es lo que puede venir por delante. Hay un montón de cuestiones que uno discutiría de por qué se hicieron mal o por qué no se hicieron. ¿Está claro? Será para otro momento. Me parece que hoy esto del desánimo es lo que hay que dar vuelta. Hay que invitar a la gente que vaya y entender que esto está mal, está muy mal. Lo otro, lo que puede venir del otro lado, va a ser tremendamente peor. Vamos con esta placa. Causa de la disminución de las reservas internacionales del Banco Central. ¿Cuáles son las causas? La misma que hicimos la otra vez y de acuerdo con Hugo. Podemos estar peor. Fíjate que nosotros no solamente nos investigó la deuda que prometió Alberto Fernández en su discurso el 1 de marzo del 2020, cuando hizo la inauguración de las sesiones ordinarias, sino que además le pagó a las empresas. Este es el agujero que tenemos. El agujero grande que tenemos nosotros, nosotros tuvimos un superáctico comercial hasta el 30 de junio de 30 mil millones de dólares. Bajaron las reservas en 21 mil, lo vimos en otras placas, en 21 mil 170 mil millones de dólares. Vos tenés disponible... ¿Dónde están estos...? La pregunta que me hiciste vos es la primera vez que vine acá. ¿Dónde están estos 50 mil 983 millones de dólares? Bueno, 24 mil, casi la mitad, se le dieron a las empresas para pagarle... Melconian, hermano. Melconian. 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 Bueno, muchachos, yo voy a hacer una pregunta con todo respeto. La verdad es que la palabra boludo acá en Argentina ya ni siquiera es un insulto. Pero yo no sé si es adredo porque es boludo. No puedo responderlo. Sería incalificado. ¿No sabés cuál es la intención ahí? ¿Nada? Hay cobardía también. O sea, hay un hecho que es muy cobarde. Bueno, pará, pero vos por cobardía entregás el país, entregás tu gestión y entregás... Sí. ¿Sí? Esto, pero la única diferencia entre ellos, los dos te venden la madre. El problema es que el junto por el cambio no te da los papeles. Olvidate. Dale, Robeli, dale, dale. ¿Qué hacemos con el fondo? A vos te encanta denunciar mafia y que el narco y que el comisario y el juez y entonces lo juntás a todos y le das a la gente eso. Hacelo con la política. Estos chicos están fregados, tienen un miedo, pero lean los discursos de Néstor Kirchner, no me crean. ¿Pero cuál es el miedo? ¿El miedo a qué? Al establishment, papá. Te sacan todo, te investigan, te tiran la gente que está diciendo, te hacen una causa, te tiran a la mierda de un negocio multimillonario. Esta gente hace más de ocho años que viene cuesta abajo ganando plata. Los funcionarios, ¿sabés qué te dicen? No, no hice los huevos, boludo, nos vamos en seis meses, ahora tienen que ganar masa. ¿Sabés por qué quieren que gane masa? El 50% de los funcionarios, el 50% porque no tiene huevo, quiere otra cosa, pero no tiene huevo para hacerlo, no tiene huevo para enfrentar el poder. Y cada vez hay menos ganas de correr la tabla de lo posible. Entonces jugamos en una tabla de lo posible. Y no decís, flaco, es bole, y es con la mano. No, no, no la toqué con la mano, qué pena. No, papá, no es penal, se puede. Lean los discursos de Néstor Kirchner, no me crean a mí. Bueno, Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional también fue. Le costó entender, le costó entender que tuvimos una brutal sequía, pero acordé, nosotros se habían cumplido, sobre cumplido todo el año pasado. Recién empezamos a tener problemas con la sequía ahora. Y también sabe que este gobierno, con la obra del gasoducto Néstor Kirchner, se va a autoabastecer, autoabastecer el petróleo, y lo más importante, la tarjeta se terminó. El año que viene vamos a tener récord. El Ministerio de Economía estimó 18 mil millones de dólares. Supone el gobierno que va a tener que operar el comercio. Gracias, Horacio. Pará. Quedate acá un segundito. Quedate en la placa. Horacio, gracias. Me quedo en esta, que la hizo Horacio, ¿no? Pago de la deuda externa de Administraciones Nacional y Provincias. Provincias. 13 mil millones de pesos. De dólares, perdón. Macri en el año 2016 apenas arrancaba su gestión. Mandó. Porque tenía, digamos, no es solo el fondo, muchachos. No cagamos solo en el fondo. El fondo es simbólicamente el escollo que hoy tenemos, pero simbólicamente no es el fondo de gran problema. El negocio de Macri era endeudar el país. Y entonces, ¿qué hizo cuando llegó Mauricio Macri? En el año 2016. Mandó a sus operadores a ofrecerles deuda en dólares. ¿Te acordás cuando Dujovne decía la Argentina no está endeudada, hay que endeudarnos? Porque era un negocio de ellos, financiero. Tenía que meternos en la timba financiera en dólares. Entonces envió a todas las jurisdicciones, a sus operadores, para que compraran concejales, legisladores, diputados, senadores, para endeudar el país y los distintos distritos en dólares. La ciudad de Córdoba en ese momento tomó, porque eran 500 millones de dólares, compraban concejales, le daban guita y los compraban. La ciudad de Rosario tomó, socialista, Mónica Fein, tomó en dólares. Todos los distritos del país se endeudaron en dólares. La provincia de Córdoba. Es que Areti tuvo el voto de los muchachos de Cambiemos y en el Consejo Deliberante el peronismo le votó Cambiemos para endeudar el país. Entonces uno le preguntaba, che, pero ¿cómo? ¿Para qué se endeudan? No importa, la deuda viene. No estaba calzada en obras. ¿Por qué Alberto Fernández paga esta deuda que fue mala vida? ¿Por qué no les pregunta a los gobernadores o al intendente qué hicieron con esa plata? Si pueden rendirla. ¿Por qué la pagaste? ¿Qué, también está prendido en la joda? Claro. ¿Por qué pagó eso? ¿Para qué? ¿Hoy no tenemos reservas? Dijo Robelli que sí, pero hay que ver el 14. Nos encontramos el jueves de nuevo, mañana en ANN. Muchas gracias a todos.